Bueno, mi vida aquí ha sido una aventura. Cuando yo me mudé, yo creo que eso no estaba ni empezado. Y de repente empezaron a construirlo y ya está terminado. El hospital es muy importante para la ciudad porque ya no hay que salir para otro lado, buscar las cosas. Si tú tienes alguna emergencia, lo puedes resolver aquí mismo y no tienes que coger para otro lado. Está muy bien que el presidente Danilo se preocupe por el pueblo, por la salud y todas esas cosas que aquí lo necesitábamos. El hospital es nuevo y vamos a tener todo ahí, tecnología de punta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!